Hola muñecas, espero que se encuentren muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar en este video con ustedes de nuevo y bueno pues como ya lo saben el día de hoy les voy a compartir unas compras que hice en el centro de la Ciudad de México fui el día de ayer viernes, hoy es sábado y les hice una publicación en mi Instagram, en mis historias sobre cuáles eran aquellas cositas que querían ver en este video, es decir que ustedes querían que comprara, que probara, etc. La verdad tenía mucho tiempo sin ir, meses literalmente sin ir al centro y yo soy súper feliz allá entonces pues bueno les voy a compartir el día de hoy una parte de las cosas que compré, espero que les guste y vamos a comenzar Así que decidí grabar este video hoy porque todavía tengo los tickets de las cosas que compré entonces a veces me pierdo un poco con los precios exactos pero hoy sí se los voy a poder compartir y voy a comenzar con una tienda que se llama Cosmetic World, de esta tienda hay dos sucursales al menos que yo conozca pero la verdad es que la del Carmen no me gusta para nada, en serio nada, nada, nada y por eso decidirme a la de República de Guatemala número 74 es como un pasillito y ya tú vas caminando y aparece en la parte de arriba ese letrero de Cosmetic World ahí fue donde encontré las cosas que necesitaba básicamente estas compras que hice fueron sobre todo de pestañas porque te estoy tratando casi de cada que grabo grabar con pestañas postizas entonces la verdad también me ha gustado mucho utilizar del diario y por ejemplo las pestañas que traigo ahorita pues tenía muchas ganas como de ir por repuestos así que bueno, pues aquí tengo mi notita y bueno, pues la primera cosa que compré fueron pestañas precisamente y son estas de la marca G-Lash estas pestañas me gustan demasiado son Faux Mink y compré tres modelos diferentes estoy segura de que uno lo compré repetido y me parece que es el modelo Sofía pero bueno, de todas maneras los voy a estar haciendo acercamientos porque me han dicho que no ven bien los productos y todo eso entonces este modelo Sofía es muy muy bonito me gusta mucho porque es muy característico son pestañas como dramáticas y obviamente no estoy buscando con esto algo natural como por ejemplo lo que traigo el día de hoy es un poquito más natural estas me gustan bastante para looks así como muy dramáticos también compré este modelo que se llama Valentina que es ya un poquito más los modelos que yo suelo utilizar de esta parte de aquí cercana a la nariz que sean como más cortitas y se vayan alargando porque me gusta que mi ojito sea así como más rasgado y por último compré este otro modelo que es el que creo que me gustó más de todos que se llama Kiara este está en esa misma función pero como que tiene un par de pelitos menos entonces hace que se vea como más natural el efecto me gustó muchísimo así que pues este fue el otro que compré de estas pestañas me costaron 117.19 cada una porque son de mayoreo y en total pagué 351.57 por las tres pestañas otra cosa que compré fue este labial de la marca de Cara Beauty la verdad es que la cajita me encantó y más aún el producto en particular este es el tono Shy Girl es un tono como nude pero quiero decirles que realmente este cuando vi el empaque y el tono se me figuró muchísimo a los labiales de la marca de Yadess porque si se pueden dar cuenta también tiene así como una tapita metálica el empaque se parece demasiado Yadess tiene sus letritas en dorada y esta la tiene como en color bronce la verdad es que el empaque se me hace muy similar y pues les voy a hacer un swatch del tono espero que se vea ahí y si no se los voy a hacer igual en el acercamiento pero es enteramente un tono nude que también me gustó muchísimo y este labial tuvo un precio de 48 pesos con 19 centavos para ser del centro no es como de los más económicos pero por el empaque la verdad es que siento que vale muchísimo la pena por último compré un repuesto de mi pegamento de pestañas que también es de la marca Yilash este pegamento me gusta muchísimo de hecho es el que utilizo casi siempre pero el otro ya se me está terminando viene en esta cajita y es este que ustedes pueden ver acá me gusta mucho el empaque si se dan cuenta también la tapita es como metálica y tiene las letras como en color gris y en adición tiene como su aplicador como si fuera delineador me gusta mucho este porque la verdad es que es como si no terminara de secar completamente el pegamento no me refiero a que te mancha sino que se queda como pegajosito por si se te llega a despegar o no llega a pegar bien de una parte como que lo puedes presionar y se adhiere de todas maneras a tus pestañas así que sí, este me gustó también mucho y este pegamento y este pegamento fue demasiado barato me costó 51 pesos o sea, es libre de látex además estuvo súper bien porque el dúo cuesta como 37 pesos pero bueno, esta fue otra cosita que compré y bueno, por parte de la tienda de Cosmetic World fue todo compré unas cosas pero esas eran de mi mamá compré un realizador de pestañas que me costó 12.54 una paletita de sombras de Ocalan que costó 62 pesos y dos eyeliner para cejas de la marca de cara que costaron 7.94 cada uno pero obviamente eso no lo tengo porque era de mi mamá y fue todo por parte de la tienda de Cosmetic World aparte compré unas bandas como la que traigo el día de hoy para mi cabello estas bandas es difícil porque hay algunos lugares en donde venden como unas que son de un material muy corrientito como que se rompen muy fácilmente entonces yo encontré un lugar que me gusta mucho no tiene un local es un puesto ambulante pero siempre que he ido siempre le he encontrado a la chica y se encuentra me parece que en República de Argentina paralela a la tienda de Calle del Carmen la siguiente calle se llama República de Argentina es casi al lado de una tienda que se llama Sebella yo me acuerdo que una vez fui un sábado y no abrían entonces no encontré esa tienda abierta pero encontré el puesto y ya es la tercera vez que compro mis diademas ahí la verdad es que me han gustado mucho no he tenido ningún problema con que se me rompan y de hecho estas siento que vienen como un poquito más flojitas y eso me gusta porque las otras como vienen como con el resorte muy justo como que me provocaban dolor de cabeza pero de todas maneras son buenas y compré tres pero la chica se equivocó y me echó dos del mismo color me puso dos de estas era una menta y una de estas y también compré esta que es como color beige pero tiene como unas cadenitas o algo así como si fueran en color dorado y también tiene algunos toques como de turquesa o azul la verdad esta me gustó siento que no es de un color uniforme a mi me gusta mucho utilizar estos colores porque los puedo combinar muy rápido con la ropa que llevo pero esto también es como para darle un toque diferente a pues a la ropa que llevas entonces por eso las compré cada uno tuvo un precio de 18 pesos así que pagué 54 por las tres y también ella tiene como unas cosas que son como si fueran gorritos con el moño y tiene para grande para persona adulta pues y para niñas entonces estas fueron las que compré también tienen unas ya como nuevas que se están poniendo de moda que son como con un moñito pegado ahí la verdad es que a mi no me encantan porque siento que para mi como que no quedan pero bueno les paso el dato por si les interesa yo me meto me parece que es una calle antes de república de venezuela donde me meto y justo en la esquina está en contra esquina hay un puesto como de pashminas y todo eso está justo al lado de la tienda de Seville y bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado el siguiente video de compras va a ser de una sola tienda que ya es la única que me falta pero es de la que compré más cosas así que pues si les interesa no olviden suscribirse y darle me gusta a este video para que yo sepa que quieren ver la segunda parte de estas compras ya saben que ya las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye